Agu 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 Oye, Carola Si Es que me alegra Me alegra la casa Escucharle hacer Kling, kling, kling Me alegra la casa No sé Es como el que pone En la puerta Las mierdas estas Que hacen soniditos Con el viento Eso que son como cristalitos Que con el viento Hace sonido Es lo mismo Me da, me da No sé Es como Sentirse en casa Me da, me da Me da relax Pero esto sí Corta punta Dice Wajig Se ha suscrito Por 64 meses Estoy saliendo A ver si puedo Recuperar las cosas No le dejes Que me lute Ah, coño Que está ahí Joder Le voy a pillar Por arriba la base ¿Me levantáis? Si hay alguien por aquí Otra vez Me están disparando En el techo Voy, voy, voy A ver si los pillo, tío Yo voy a ir a por ellos Pero a puta muerte Me da completamente igual Están arriba, ¿no? Pues me han disparado Desde la colina De 160 A 170 Voy a asomar En el techo Entre vais Algo que no he visto Es dónde está la comida ¿Habéis dejado la comida? Antes eran Silini Ni puta idea Estaba en el inventario Organizándome un poco Y otra vez al suelo Voy a salir al techo A ver si los veo Ay, levántame No sé si te da tiempo Estoy aquí arriba Ayuda Pero me ha oído Carola ¿Arriba dónde? Ah La madre que lo parió Vale, me levanto solo No, te levanto yo, cabrón Ah, vale Salgo contigo, eh Salgo contigo Pega, pega Mucho cuidado, eh Uno muerto, eh Uno muerto Sí, sí, puxa tú Yo desde aquí los reviento Vale Al silen Hay un mar de bots ahí Hay bots arriba Hay bots arriba, sí Salto ya, ¿no? Salto Y quédate escondidito, eh Te van a subir poquito a poco No sé, no sé Vea, que suman Ahí está Vale, me pillas en la terraza Llego, eh Tienes bala Tela Tusillo Voy con... Creo que sí Estoy cogiéndolo todo Cuidado, eh Vendrán segura o seguro Vendrán, eh Hace contra Al principio Deberían ir llegando Al principio deberían ir llegando Sí, los dos van a subir Atentos Carola, ¿tú estás? Carola, me voy a cagar los muertos De los full muteo, tú No suben, eh Los cabrones Ah, pues no Y antes me ha pasado lo mismo Que me han visto Los que veamos por aquí Vale, pues ya Vale, está ahí Sí Tú tienes una azul y una roja Choca a mano, más o menos O estás allá en la terraza No, no Yo lo puedo coger Coge lo si quieres Te recojo Y el carola que se queda aquí Si no Estoy ir a los fornos, eh Con el que si quieres voy Pero estoy metiendo No, no, como queráis A mí me da igual, yo Como quieras, tío Si me hace falta voy Creo que ya se lo quedan Los del piso de abajo ¿Dónde dejaste la madera? Para cogerlo Por eso lo pegamos Toma, toma Pero por lo menos Un piso solo abajo Si deberíamos limpiar, ¿no? No, yo eso lo limpiaría Al final solo Cuando nos vayamos ahí Estuvo a gusto Ah, susto, vale De aquí nos bajamos Ok, de acuerdo, de acuerdo A mí me da igual Que si viene gente Les ralentiza mucho Si, si, yo lo sé Yo lo sé Pero era porque Bueno, me acostumbré con vosotros Que justo el piso de abajo Que justo el piso de abajo Es donde nos esperamos A que vengan los que vienen ahí ¿Sabes? Subo para allá Los que vienen del heli La peña te vienen en heli, tío Ahora La peña le mataba en heli Que te va a aparecer con un mini, eh O sea Como si tenías ahí Alguna F1, tú Chile ¿Qué que pasó? Tengo un viper Estoy arriba, Gus O abajo, tío O sea, bajo Sí Bajando Llevo las tarjetas Llevo tal No, a ver Si vienen en barco Si vienen en barco Pues sí Me ha visto en la escalera Me ha visto en la escalera Arrancando Montar ZU No vengo por el último Montemos lo que sea O el de las tarjetas Sí, sí Mota tu suegra Si tienes las tarjetas Ya, pero es que Si no arrancó el mini Y tú No arrancamos Qué putada Que no sea la grande La grande ¿Dónde está? Nada más por culo Está la grande En desierto, ¿sabes? Buenos días, compitruenos Vengo a limpiaros todo ya Pues hablando de limpiar Yo no limpia el piso de abajo Y nos quedábamos aquí arriba Escondido Y limpiábamos todo, ¿eh? Listo, dale Para esconderse por aquí Abajo hay algún bote todavía Yo me hice una de estas Pequenitas el otro día Y los han desbugueado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Ahí me funcionaron bien, ¿eh? Otro día Tío, me tendría que haber Quedao Ahí arriba, tío ¡Me cago en...! ¡Manta, me cago en...! ¡Manta, me cago en...! ¡Yo...! ¡Joder, dios...! ¡Mandangote! Dejamos la primera planta A los dos segundos El choque, limpiando todas las plantas No, no, es que la han subido ¡Ah, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, funciona! Cuidado, cuidado, cuidado Pues no lo sé, no lo sé, riso Y la verdad no sé si se puede hacer Cuidado, chocas, no bajes tanto ¡No, no, no, no! ¡Eso está al fondo, eh, Abyss! Full ninja, full ninja traes Arturo y ahora vas a lo grande Cuidado Me pinta en la cara ¡Hostia, estás de coño, ¿no? Cuidado Muerto, muerto este, eh, chocas Me voy, me voy a tomar El que te ha pintado la cara Aquí más tensión que en un rey de EO, tú ¡Joder! ¿Cómo están los bichos, no? ¡Hostia! Eso de cerca te destruye, esos bichos Escúchame, ¿quién es el que chabaneza aquí y nada ahí, tío? ¿Quién, yo? Y muchos que me he cargado, cabrones ¡Madre mía! ¡Lo he reventado! ¡Lo he reventado! Ni suicida ni nada Lo que pasa es que no tenéis confianza Os da miedo, os da miedo Os da miedo y a mí no Me he matado a los botochos Porque si no, estás en caza en el huerto, tú ¡Mucho miedo tenéis vosotros! Y me lo he cargado fácil Me lo he cargado fácil Yo he dicho, tío, chaval A bocajarro con todos los tochos, ¿sabes? El choque diciendo ¡Ahora está mi madre! ¿No es que es mi madre? Pero que hasta ahí el otro tanqueando, vos, tú Y Carola conmigo desde arriba Enbobado mirándolo de cara Como entiendo Espérate, ¿tú esto es verdad o no es verdad? Hostia, tenía razón, Junior ¿Has visto? Te lo dije Míralo, loco, míralo Y 30, mira el sol, ha salido del fondo 3, 2, 1 Ya está, ya está allí los rayos al fondo Vale, ya está Vale Ha salido dos cuerpos de HQ Una top solo Y lo demás, mierda Junior no será ¿En serio? No tengo sitio yo para llevar nada, ¿eh? Coger las cosas Hostia, la ha clavao, qué cabrón Por aquí es profundo No, no es profundo, no es profundo No es profundo No, no es profundo Tío, es que eso es chupa mucho No, pero no lo digo por eso, coño Lo digo porque es que esto es una mierda Puta zona de arena de mierda Encima lo que está hablando es muy ridículo estéticamente hablando, ¿sabes? No, no, es ridículo en general O sea, quiero decir Habríamos dado siete vueltas ya si hubiera movido de normal Y estamos aquí Acabamos de decir No, y espérate que nos dejamos a Carola Venga, vámonos Me he subido yo otra vez Me he subido yo otra vez, tío, sin querer Vale, rodeala por la derecha Por aquí, por aquí, rodeala Pero rodeala pegado No, no, no Por la izquierda Por la izquierda Sí, se hace La izquierda, claro Claro, pero que rodee el molino por la derecha, ¿sabes? Estamos a la derecha del molino Bueno, sí Tiene sentido lo tuyo y lo mío a la vez Sí, sí O sea, es que acabo de salir Al teso de la caza Y está en la orilla del faro Tú, dándole vuelta al faro De frente Es que nos gusta el faro Es que la peña en el chat Se pensaría que ustedes Habían callado en la Petro Ya y todo Que no, que no Hemos tenido que matar a dos tíos Agu, lo que pasa es que no entiende Que nosotros no hemos parado en la Petro A posta Porque estábamos haciendo scrap Claro Vale, vale, vale Hemos parado Hemos scrapeado en la Lighthouse Lo que pasa es que Escucha, no, no, no No le digas cosas que no puede entender De verdad Ya Claro O sea, la optimización de tiempo No la lleva bien La optimización de tiempo No la lleva bien No pasa nada Somos como los coreanos Jugando al log Claro Pero en rastro Exactamente Porque hay un tío Abriendo la puerta De la construcción Que está en el río de atrás Tío Eh ¿Qué puerta? Si está puesto Si he puesto las claves No, no Está el pavo ahí azomado Tú, está cerrando las puertas ¿Te han reidiado eso? No me lo puedo creer ¿Me han reidiado una puta casilla de mierda? Bueno, pues nada Que la reidié No lo imaginaba tú Yo creo que está un poquito lejos No, es muy complicado Desde aquí es difícil Pero bueno Sí, está un poco lejos Y arranca el hijo puta Perdona 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 Escucha, Shokas Vamos a entrar en la Petro Vamos a matarlos del tirón Déjate de hostias Sí, déjate de putas hostias Pues venga, subí Me estoy sintiendo avergonzado Y quiero irme a dormir Es que encima estamos por el otro lado Es que tiene cojones Pues dejamos aquí la barca Estupendo Pues ya está Pues bien, pues ya está Cuidado, cuidado Shithur, no te levantes Shithur, por favor, eh No me levanto Al de abajo no, cabrón Al de abajo no Al de abajo no ¿Y qué hacemos? Pasamos corriendo No puedo más, tío Vaya banda de subnormales ¿Pero qué estamos haciendo? Lo va Que los mata el bot de abajo, tú Es que tú Tú eres Ay, ay, ay Que me matan Ahora esto que me matan No me jodas No, no, no Joder, ibas Ibas de azul Baja, baja, baja Ay, ay, ay Yo no quiero volver a hacer esto en mi vida ¿Lo has matado? No me jodas Tengo problemas Vale, yo ya estoy Baja, baja Está bajando, eh Que vengan los hijos de puta Que vengan Para atrás, para atrás Para atrás Que viene, que viene Me cago en Dios, eh Vale, vale Quedan dos más Vale, cubro yo Lo cubro yo Buena Buena mis babies Es increíble como cooperamos No tiene sentido No, lo sé, lo sé Muy buen trabajo, chicos Pero no es una novedad O sea Es que claro Con el traje me confundo, cabrón Claro, es que el traje Es un soldado Que baja uno Pero no paran de venir ¿O qué? Mejor, mejor Así limpiamos aquí Es una locura Que nos peguen este rush Bueno, recoger las cosas del suelo Recoger las cositas del suelo Que tiene que haber ahí mierda Sí, un poquillo, sí Igual somos muchos, eh Para estar aquí Sí, yo creo que sí Vale, ya es tarde Es que es eso Es que ¿Y dónde nos ponemos otros? Ahora mismo Debajo de la escalera A ver, pegar, pegar, eh No pasa nada No pasa nada He matado a uno Vale Me chindo, me chindo Me chindo Ah, son estúpidos Vale, no pasa nada Me los cargo ahora Han bajado, han bajado Justo esta rampa abajo, eh Son idiotas Menos mal Menos mal que son Porque a mí me hubiesen matado No, no te creas, eh No sabía que eran imbéciles Espérate un momento ¿Dónde están? ¡Hala! No os confiéis No os confiéis No os confiéis No, no, sí Yo confianza Vale, creo que bien, ¿no? Eh, ya está Bueno, no sé si queda Hay uno, hay uno Vale, buena Vale, el espillo Tiene que haber otro aquí ¿Hay otro? Yo creo que no, eh No lo sé Aquí suele bajar uno siempre Te lo cuento Escuchando las radios Escuchando las radios ¿Habéis escuchado alguna radio? No, creo que ya está, eh Yo creo que está ya Vale, se puede que esté A la verga A lootear a estas perras, venga Hostia, un semi del tirón Y unos zapepos Yo lanzo a pepos también por aquí Vale, hay que estacar balas, eh Uy, un ordenadorcito Que rico Voy a pelarme la semana que viene Llevo diciendo un mes y medio Tengo un gato muerto ya en la cabeza Barbe Tengo un gato muerto ya en la cabeza Estoy hasta la polla del pelo Me lo tengo que echar detrás de la oreja el flequillo Porque el flequillo O sea, tú ¿Prefieres esta peluca? Sin ofender Literalmente un peinado peruano, tío Sin ofender a nadie Pero es el peinado peruano, tío ¿El peinado peruano? Tengo un pelo que no puedo con mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!